Este tema es nuevo El amor que tú me das Me tiene Haciendo cosas Indesvidas Siguiendote Entre la gente Celándote Como un suicidio El amor que tú me das Se mete Por los poros Hasta mis entrañas Es una fuerza que No se detiene El amor que tú me das Me encanta El amor que tú me das No tiene horario de beber Sencillamente es Amor del bueno El amor que tú me das Cuando saliste de mujer Para dejar de nacer Es por completo El amor que tú me das Cariño Es solo mío El amor que tú me das Princesa 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 Devora a todos Mi sentido A cada rato Pierdo la Adresa Cuando te pienso Y no estás Conmigo El amor que tú me das 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 Es bueno Me tiene lleno Cuando es indebida Cerándote Como un suicida El amor que tú me das Es bueno No deje nada al azar Ese amor Es por completo El amor que tú me das Es bueno Sencillamente Un cariño El amor que tú me das Es bueno No deje de nacer Sencillamente Sencillamente Amén El amor que tú me das Es bueno El amor El amor Que tú me das Cariño Es perdertelo Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Doña Grace Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno El amor que tú me das Es bueno No deje nada al azar Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Sencillamente Es bueno Amor del bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno El amor que tú me das Cuando se viste de mujer Sencillamente 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 Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno